Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él sus discípulos lo despertaron diciéndole ¡Sálvanos Señor, nos hundimos! Él le respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, aquí una palabra clave para nosotros para descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y sobre todo para descubrir también nuestras realidades. Es muy interesante, ¿verdad? Elementos simbólicos que nos hacen reflexionar sobre nuestra vida de comunidad, sobre nuestra vida de humanidad. En primer lugar un Jesús que sube a la barca y sus discípulos que lo siguen. Subir a la barca quiere decir estar en comunidad. Estamos en la misma comunidad donde tenemos que comenzar a remar, donde tenemos que comenzar a trabajar, donde tenemos que comenzar entonces a construir el reino de Dios. Y el primero que sube es Jesús. Los discípulos somos los seguidores, lo que queremos aprender, saber, conocer, cuál es la propuesta del Evangelio de Dios. Pero atención, en este camino y en este deseo, porque dice que los discípulos lo siguieron, ese seguir también, el acoluteo, es demasiado importante, ¿verdad? En esta palabra griega también el acoluteo significa un interés por saber y conocer. Eva, peñan de Yara, lo huerú, bañan de Nguaná, jamba, ese bañan de Yacobaná, ¿verdad? Eso quiere decir el seguimiento de Jesús. Nos subimos en comunidad acompañado de Jesús y aquí vamos a remar, ¿verdad? De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. ¡Qué lindo! Segundo elemento. Cuando caminamos, cuando vamos juntos en comunidad, se nos vienen tormentas, se nos vienen dificultades, se nos vienen problemas. Y esta no es parte de nuestra vida, es parte de nuestra iglesia, es parte de nuestra familia. En nuestro relacionamiento llevan el mundo, el hombre, la humanidad, Caín y Abel, ya veré con la problema. Ñeñón huepotina, Ñeñón entende, Ñeñón ainhoa, lleva. Hay de todo, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Son las tormentas. Situaciones incluso de indiferencia, situaciones en que dejamos de lado lo esencial y lo fundamental para vivir la vida cristiana, así como Dios nos pide en su evangelio, ¿verdad? Y estos son los problemas que aquí nos está diciendo. De pronto se desató una tormenta y esta tormenta es muy grande. Mientras tanto Jesús dormía. Nosotros hemos celebrado, ¿verdad?, después de la Pascua, los domingos, terminamos después de 40 días con el famoso momento de nuestra celebración litúrgica, de nuestra catequesis, la ascensión de Jesús al cielo. Y entonces, para nosotros es un Jesús que está ya en el cielo. Es un Jesús que nos deja, pero envió su Espíritu Santo para que nosotros ahora comencemos a trabajar. Un Jesús que duerme quiere decir que ha dejado en nuestras manos, en nuestras manos, la construcción de nuestra familia. En nuestras manos está la construcción de nuestro país, ¿verdad? No podemos nosotros estar simplemente gritando, pataleando, llorando y decir Una iglesia, entonces, si una iglesia está vacía, si una capilla está vacía, si las familias, si el barrio no va a rezar, no se encuentra en su comunidad, quiere decir que nosotros somos los que nos salimos a evangelizar, a llamar. Llamo por un janguá, la llan de gente, la llan de familia, ¿verdad? Si los jóvenes, si los niños, ¿verdad?, no entran en este caminar espiritual, trascendental, y creen un janguá en janguá y si, para que le den sentido a su propia vida, o que después mucho busquen el suicidio, o busquen otras cosas, o busquen el virobreí, aunque no sea la muerte, pero la muerte a través de la droga, la muerte a través del virobreí, etc. Mala culpable, ñandeyarabio, ñandeyarabio, y posiblemente ñandeyarabio. Y sin embargo el Señor nos está diciendo aquí, Jesús está ahí, Jesús duerme, porque Jesús nos ha dejado a nosotros ahora el trabajo a realizar. Ahora viene la tercera partecita, y esto es lo que hoy nos enseña la Palabra de Dios, acercándose a Jesús, acercándose a Jesús. Sus discípulos lo despertaron, hay que despertar al Señor, en esta sociedad necesitamos. Pero somos nosotros quienes nos acercamos, y en todo caso vamos a pedir esa fuerza de Dios para que esté despierto con nosotros. Sálvanos Señor que nos hundimos. Y eso también uno se tiene que dar cuenta, porque hay muchos que no se quieren dar cuenta, que están hundiendo cada vez más a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro país, a nuestros gobiernos, y entonces cada vez más pobreza, cada vez más ignorancia. Claro que si no nos damos cuenta que nos hundimos, claro que no vamos luego a gritar esto. Aquí por lo menos ellos se dan cuenta, ¿verdad, Señor, sin ti? Porque en Derekena estás faltando en nuestra sociedad, en nuestros criterios, como valor principal. Recuerden que el primer mandamiento de la ley de Dios es justamente eso, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón. En primer lugar, venían de llana. Él le respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Es decir, si nosotros verdaderamente creyésemos en el Señor y estuviésemos aferrados al Señor, nosotros vamos a estar convencidos que la gracia y la fuerza de Dios es la que nos va a llevar adelante, ¿verdad? Y levantándose entonces, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Queridos amigos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia para nuestras familias. Pidamos esta gracia para nuestra sociedad, para nuestra política, para nuestro país. Que podamos despertar al Señor. Entonces, los momentos, ¿verdad? En que estamos necesitando llamar a Dios, golpear la puerta, Señor, ayúdanos, sin Ti no podemos hacer nada. Y cuando tengamos a un Dios que está a nuestro lado caminando, porque nosotros lo hemos despertado y lo tenemos a nuestro lado, ciertamente que vamos a aferrarnos a Él. Porque ya hubo ero vía. La ñandiyarán es indicatum a hijabila, ebeye yapuñeina. Que así sea. Que así sea. La ñandiyarán es indicatum a hijabila, y a 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 la ñandiyarán es indicatum a hijabila, y a